Con el objetivo de brindar una adecuada atención y defensa a las garantías individuales de todos los jaliscienses, los diputados de Jalisco aprobaron reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría Social para incluir a las personas desaparecidas en las obligaciones y objetivos de trabajo de esta dependencia. La Procuraduría Social deberá representar y tutelar los derechos e intereses de todas las personas incapaces, ausentes, desaparecidas e ignorados. Dicho cambio legal se deriva de la iniciativa presentada por la diputada Victoria Anaí Holguín Rojas.